Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy con un invitado que está en mi lista desde el puro principio y finalmente se me da la oportunidad de tener esta conversación. Una conversación que vamos a tener hoy dentro del marco de Filosóficamente Liberal, pero en la cual vamos a tratar muchos temas en los cuales Víctor y yo hemos estado conversando fragmentadamente en otros ámbitos. Víctor Mayarino, bienvenido a Filosóficamente Liberal. Muchísimas gracias y al contrario, la oportunidad es para mí. Yo hace rato que quiero formar parte de sus charlas porque las sigo asiduamente y bueno, hay una sintonía clarísima y creo que va a estar bien bueno. Va a estar muy sabroso. Además, cuando pedí el perfil para poder ir creando todo el plan de mercadeo de este capítulo, me enteré de algo que yo no sabía y que tiene mucho sentido con lo que ha estado ocupando y preocupando tu mente últimamente y es que Víctor es biólogo de la Universidad de los Andes. Yo no sabía eso. Sí, pues para uno llamarse biólogo tiene que haber ejercido. Yo estudié ciencias biológicas y nunca di el paso de seguir el ejercicio porque en ese momento era bastante asustador el panorama de la investigación, que era lo que a mí me interesaba. No me interesaba la docencia ni me interesaba formar parte de alguna institución desde un escritorio. Y al mismo tiempo me dio mucho miedo perder el panorama del teatro con el cual conviví mi infancia y me formé. Y era mi trabajo muy temprano. Yo empecé a trabajar a los 11, 12 años ya profesionalmente, ganando plata, digamos, en las artes escénicas y en el arte esa que tanto nos pincha todos los días a ti y a mí de contar historias. Entonces, en ese momento me dio miedo ir a perder la posibilidad de estar metido en un escenario y de estar metido en un set y de la luz y de las cámaras y de eso. Y entonces estudié dirección y producción. Pero mi formación de biología es algo que continúa todos los días y yo trato de mantenerme más o menos a tono estudiando. Creo que he estudiado más que si hubiera terminado cuidando un cultivo de camarones en una finca de alguien. Bueno, ya vamos a ir para esa parte del interés, pero también quiero que nos hables un poco de una institución de la cual yo oí mucho, que conozco su prestigio, que conozco sus egresados y que infortunadamente ya no existe y que entre nosotros la conocemos con mucho cariño como la ENAD, que es la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No era como un asset muy valioso que dejamos perder? Era valiosísimo. Era una fórmula de conexión de lo público con las personas que a lo mejor, por un tema que nosotros tenemos socialmente ya bastante superado, pero que en esa época, en los sesentas y setentas, incluso ochentas, que fue la época que me tocó a mí, ir a la casa de, qué sé yo, de una novia. Ese era el caso típico y el papá de la niña le preguntaba a uno, ¿y tú qué haces? Para decir uno, soy actor, era como que tenía que decirlo unas tres veces porque el volumen de la primera no era de salida. Entonces, había una amplia conexión social y de identidades y de estar compartiendo internacionalmente todo el proceso teatral, que estoy totalmente de acuerdo, es bastante grave que se haya perdido y además que estaba en esa época adscrita al Teatro Colón. Mi papá dirigía el Teatro Colón y en un momento dado decidió que no quería ser tanto, supongo que la palabra es curaduría, y le dijo a su asistente personal, que era Cecilia Fernández de Soto, que por favor se encargara del teatro. Pero ya se subió a su palomar y allá hizo toda su conexión con las artes escénicas, que era lo suyo. Él le daba charlas en la Universidad de Salamanca en España y daba charlas en el Actio Studio en esa época, que era bien interesante como todo esta nueva, era la nueva oleada de aproximación hacia la actuación que trajo Stanislavski, que heredaron después todos los genios, Lee Strasberg y Sandy Meissnery, los que después los hirieron, Stella Adler, interpretándolo a él. Y él formó parte de eso. Mi papá, para mí es muy... me da mucho orgullo decir que él formó un poco parte de esa, de ir allá a beber un poco, por lo menos hacer unas gárgaras, desde el punto de vista de un latinoamericano, de la sabiduría de esta gente, y trajo muchas cosas. Y la gente que estudió ahí, nuestros compañeros, que algunos son compañeros más míos que tuyos, por nuestra diferencia de edad, pero que también son sus compañeros íntimos de escena. Así es. Esa gente estupenda que salió de allá. Y bueno, digamos que no todo es malo y digamos que hoy en día tenemos otra institución que también es pública y que también está haciendo una labor enorme, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá, que está adscrita a la Universidad Distrital y de la cual también hay unos egresados absolutamente fantásticos. Tú has dedicado toda tu vida al arte desde todas las aproximaciones, como actor, como director, como productor, en el cine, en el teatro, en la televisión. Colombia yo creo que es un país bastante singular, ¿no? Porque yo me acuerdo en mi infancia, digamos que los grandes de la televisión eran Venezuela y México con unos formatos de telenovela que eran muy, muy específicos, pero Colombia en mi infancia tenía un sistema que era, pues yo no sé si eso existía en otras partes del mundo, pero era esto de que la televisión le pertenecía al Estado, ¿cierto? Era un bien público, pero el Estado reconocía su incapacidad de producir estos contenidos y creo que cada seis años hacía estas licitaciones donde permitía que unas empresas privadas produjeran los contenidos que necesitaba la televisión, los dos canales que teníamos en esa época y en esa época entonces teníamos un ecosistema donde había, qué sé yo, entre 20 o 30 empresas distintas, cada una con su sabor, ¿no? Cada una con su criterio editorial y el Estado se reservaba la potestad de decir a esta hora tiene que haber un noticiero, a esta hora tiene que haber un magazine, a esta hora tiene que haber una telenovela, en la franja de la tarde por su función social tenía que haber programas infantiles, tenía que haber programas científicos, culturales, etcétera y era un ecosistema bastante interesante y yo me acuerdo que en mi infancia era muy frecuente ver dramatizaciones de clásicos de la literatura latinoamericana y de la literatura universal, entonces fue un combo de gente que creció haciendo montajes de la dama de las camellias y la tregua y la tía Julia y el escribidor, una cantidad de cosas maravillosas, ¿qué recuerdas tú de esa época? Es un poco una paradoja, que mi recuerdo sea de mejores presupuestos en un momento dado cuando el negocio desde el punto de vista de cada una de esas empresas que se llamaban programadoras, tenía que ser mucho más limitado que el flujo de caja que supuestamente o teóricamente tiene un canal privado, en donde el concepto del arrastre es lo que mantiene un canal, una curva de sintonía entra a funcionar de 24 horas, cada cosa tiene que ver, incide en la otra, y el arrastre del programa de la mañana incide en el noticero de la tarde si se sabe hacer programación. En esa época, por alguna razón muy extraña, yo me acuerdo que yo dirigía un programa que se llamaba Suspenso 7 y 30, y en ese programita que era de media hora, semanal, yo tenía unos presupuestos de escenografía y de arte, no teníamos mucho equipo técnico, yo me acuerdo que yo compré una silla de ruedas para hacer dollies, porque no había, yo la llevaba plegada entre el carro, y entonces uno decía, pongamos un, los tripos chiquitos se llaman el baby, entonces uno decía, pongamos un baby aquí, y les decía, no, no señor, es que el baby lo tienen en la telenovela, entonces el baby es tan novela, y los recursos técnicos no eran muy buenos, pero había una forma de afrontar los presupuestos en donde sí había una responsabilidad de contenido, y esa figura extrañísima obedece a una cosa que es histórica en Colombia, y es que en alguna época lo que había era superhéroes, como Fernando Gómez Adudente, que se echaron sobre los hombros la necesidad de llevarle a la gente un entretenimiento a través de la televisión gratuita. Hoy en día, a mí me parece que la televisión abierta como medio de entretenimiento gratuito en un país donde es costoso entretener, si tú tienes una familia y que tienes tres chinos y sales a la calle y les das un perro caliente y un cine a cada uno, te vale una plata. Entonces, lo que no tenemos muy claro por parte de las entidades a cuyo cargo estaría esto, que son muchas, son cuatro ministerios y son prácticamente toda la empresa privada, que tendríamos que tener una claridad de hacia dónde va este tema nuestro para producir cosas que tengan la factibilidad comercial que no dependa de que sean un superéxito. Hoy en día, como está puesta la televisión, o se tiene un programa, un proyecto para la televisión, o se mantiene porque está vendiendo como loco, o tiene que ser una cosa de un presupuesto absolutamente ridículo. No hay una coherencia entre lo que vale la realización de televisión que genere un verdadero contenido de calidad. Y entonces ahí estamos viendo una cantidad de cosas que no deberán estar pasando como ausencia de géneros, ausencia de formatos. Como nosotros estamos abocados a tres o cuatro géneros y formatos que son los que funcionan y los que son como una señora temerosa en un casino con la última ficha. Y como, bueno, dos cosas. Una es que ya me han regañado en el pasado porque aquí en estas charlas deliciosas votamos unos nombres y hay mucha gente que no está contextualizada y no sabe quién es quién. Entonces, para que nos cuentes un poco del gran Fernando Gómez Agudelo, qué fue lo que hizo en la televisión colombiana, cuál es su legado. Y lo otro es, pero ¿cómo se explica eso? O sea, ¿cómo se explica que unas programadoras que, digamos, había dos que tenían el músculo de un grupo económico detrás, que hoy en día son los canales, que son RCN y Caracol, que en esa época también jugaban en el juego las programadoras, pero todas las demás, Coestrellas, TV Cine, RTI, Sempro, Eduardo Lemaitre, Do Recreativa, Jorge Barón, o sea, es que era un ecosistema muy grande de empresas que no tenían ese músculo, que no producían el volumen de producción, o sea, no eran tan, digamos, tan eficientes como lo medimos hoy en día, porque, como tú decías, tú hacías un programa de media hora y tenías toda la semana para producir esa media hora. Entonces, y era además un momento en el que el producto colombiano, eso no se exportaba, eso no se vendía a ninguna parte, era solamente para el consumo interno en una economía que era mucho más pequeña que la de hoy en día. Entonces, esas dos cosas. Hablemos de Fernando Gómez y hablemos de cómo se explica esa paradoja. Fernando Gómez Agudelo, cuando yo lo conocí, era el dueño de RTI, que era una programadora bandera en la generación de contenidos. Había una época en que era famosa la frase de que los actores casi que pagábamos para trabajar en RTI, porque uno se fascinaba con el contenido que hacían y tenía un enorme prestigio, pero Fernando ya venía de haber montado la televisión en Colombia. Realmente él se echó el cable al hombro y subió por la montaña para conectarlo y tirar una repetidora. Real, físicamente, literalmente lo hizo. No es como decir, no, es que yo monté la televisión, es que sí la montó. Y era una persona con la que uno hablaba de los proyectos y hablaba de un idioma fascinante. fascinante. Patricio Wills, a quien la gente conoce ahora, quizá por su paso en Telemundo y por ser una persona que ha hecho una cantidad de... ha propiciado que el producto colombiano, que digamos ya existía en RTI, fue remozado y fue puesto en producción, en un canal de importancia para la gente de habla hispana en Estados Unidos, que es Telemundo. Pero él empezó también en RTI. Patricio Wills es arquitecto, originalmente. Y después era el gerente, digamos, financiero de RTI. Y también con él se hablaba de contenido e inventábamos, hombre, hagamos aire de tango en televisión, hagamos a Jorge Amado, hagamos a Vargas Llosa, hagamos a García Márquez. No era tan fácil llevarlo a nuestra televisión abierta. Entonces hay unos excelentes intentos y otros no tan afortunados. Yo me acuerdo, un paréntesis rápido, la primera hoja que yo vi salir de un fax, nosotros conocíamos lo que se llamaba el Telex. El Telex. Desde mi concepto era más o menos fácil de entender. Que era un pulso eléctrico, se vuelve un código y ese código pulsa una letra y escribe una máquina de escribir con tecla. Pero ver salir un dibujo de un monacho y una letra a mano alzada de un aparato de una persona que estaba en México en una cosa escalofriante. Y la primera vez que yo vi salir un fax, un papel impreso de un fax, era escrito de puño y letra de Gabriel García Márquez. Que tenía la letra un poco enredada y al final decía espero que se entienda porque me suele suceder que la gente no entiende lo que escribe. Entonces, era todo ese, esa vibrante búsqueda de contenidos en donde nosotros, que tú hablabas de Venezuela y de México, ahí había un fenómeno interesante y es que Venezuela y México tenían una estructura, Venezuela menos, pero México tenía cine y tenía teatro. Entonces, la gente que hacía cine y teatro pertenecían al mundo del cine y del teatro y la gente que hacía telenovelas era gente que le interesaba el tema de las telenovelas. En Colombia, las telenovelas colombianas llegando hacia el 2000 empezaron a tener una demanda brutal internacionalmente porque estaban muy bien hechas, porque estaban hechas por gente que no podía hacer ni cine ni teatro. Ese es un mito que yo siempre... Que había sabido, que había formado y que quería mostrar y entonces la única herramienta que tenía uno para mostrarlo que le diera colegio a los hijos y poder pagar un arriendo o una cuota de una casa era las telenovelas. Y porque había una... Eran dos mundos con un prestigio muy distinto, ¿no? O sea, y pasaban muchas partes del mundo y esa frontera se borró ya hace unos 10 o 15 años y era que los actores de cine, por ejemplo, en Estados Unidos no hacían televisión e incluso eran conocidos aquellos que habían logrado pegar el salto como Meg Ryan que había empezado en televisión y había logrado quitarse ese lastre de encima y pasar al mundo del cine y construir una carrera en el cine y hoy en día ya pues esa división no existe pero aquí en Colombia digamos que, bueno, sí tenemos una tradición teatral muy, muy importante de la que quiero que hablemos ahora pero el cine sí era muy, muy escaso. Teníamos años en que producíamos una o ninguna películas en un año entero. De acuerdo. y esa era una forma de, digamos, de no acertar porque es tal el temor que hay al hacer un poco lo que estaba yo relatando que pasa ahora con ciertos proyectos de televisión al hacer una película. La única manera de hacer buen cine es hacer, de hacer una buena película es hacer nueve malas. Eso es así, es inherente a la industria. Entonces con las leyes del cine y eso empieza a suceder algo que empieza de alguna forma a despertar la industria. A mí me sigue pareciendo peligroso que exista la, como hoy en día existe la factibilidad para realizar un proyecto y nos saltamos una parte que es la de la tradición de de aprender a escribir guión en una sola expresión. De nosotros necesitamos, nosotros tendríamos que haber tenido una mayor tradición de escritura, de dramaturgia. La hubo en teatro, sí que la hubo, pero la hubo y quizás entrando a ese siguiente tema que tú quieres, que mencionabas ahora, la hubo también por el heroísmo de tres, cuatro o mil quinientas personas, ¿no? No sé, Enrique Buenaventura, Jorge Luciana, Kepa Muchastegui, mi papá, Santiago García, imagínate. Y entonces esto era unas personas que agarraban a la juventud y le decían, le voy a meter esta vaina intravenosa porque si no me muero. pero no era un panorama de supervivencia para ellos, no lo era. Y entonces sobresalieron estos que tenían ese talento que tenían y que estuvieron en un cierto momento, pero también debemos en un momento dado preocuparnos por los tres o cuatro o también mil quinientos que nunca conocimos, que eran un profesor de Ibagué que tenía que llegar en la noche de corregir setenta y cinco cuises si era de universidad o unas monografías ahí si era de un colegio porque generalmente son educados. La academia genera mucho gente de teatro históricamente. Entonces tienen que llegar a su casa a tratar de montar una horita con cuatro pesos y cuatro personas. Entonces digamos que no quiero que se vuelva pues la mañana de la queja pero sí sí que me parece importante hacer ese llamado a que lo cierro con esto. ¿Qué pasaría si todo ese fenómeno que tú comentaste hablando de la ENAD y eso se hubiese ya traducido que me parece que ya es tarde a una compañía de teatro pública? Un public theater como hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay. Claro. Yo creo que no es una locura pretender que haya una una compañía de teatro donde uno pueda ir y no estar enloquecido con que no es que vamos a montar una obra que si no es desvistiendo a cuatro chicas y diciendo seis procracidades entonces nos espera un futuro incerto y no quiero que sea un despectivo por ningún género porque todos los géneros son súper válidos y eso tal vez puede ser también tomado como pero creo que entiendes y creo que la gente entiende lo que estoy diciendo es como jugarlo a la segura es un poco también en televisión abierta hacer biografías o de mafiosos o de cantantes o de gente porque los nombres ya están posicionados la la el perfil de carácter ya está posicionado en la cabeza de la gente como Mel Gibson haciendo las últimas veinticuatro horas de la vida de Jesucristo es pues es que si la gente no lo ve la historia mejor contada jamás escrita o la mejor historia jamás escrita porque parece que fuera parece que estuviera hablando de la película me parece terrible un ser humano tiene cuatro o cinco máximo seis litros de sangre no le puede salir más entonces es 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 contar perfiles caracterológicos no sé lo pregunto lo hago a modo de pregunta acaso es que es a falta de nuestra habilidad para escribir personajes de ficción yo creo que no yo creo que lo que pasa es que le tenemos miedo a los genes y bueno y eso es un punto que te quería preguntar tú tú estudiaste en Londres tú has trabajado en Europa has conocido distintos sistemas obvio cada digamos cada cada mundo es muy distinto es muy distinto el mundo del cine al mundo del teatro y al mundo de la televisión tienen dinámicas distintas pero cómo ves el estado de cada uno de esos mundos en Colombia y cómo te gustaría que fuera con lo que has visto esto debe ser debe ser financiado enteramente por el estado debe tener solamente un poco de dinero del estado debe ser autosostenible debe estar sometido al libre mercado que de lo que tú has visto que te gusta y que te gustaría emular acá en Colombia yo creo que cuando la educación pública es una columna sólida el resto casi que sale como resultado natural natural no automático pero si nosotros formamos gente si nosotros tenemos una escuela de fútbol en cada esquina vamos a generar futbolistas y los partidos van a ser buenos y el estadio se va a llenar es que la regulación del mercado tiene que venir a partir de lo que nosotros podemos contar yo formé parte el año pasado de una convocatoria que hizo el ministerio de las TIC y tuve la sorpresa suena como que yo no creo en nuestra gente pero lo que pasa es que uno cree en proporción directa a lo que conoce obviamente y nosotros como actores somos invitados a participar en muchos proyectos y como tal en tal proceso leemos mucha cosa y yo he estado acostumbrado a leer muchos proyectos que me dicen ven vamos a hacer un corto un largo o un proyecto para televisión léelo y yo leo y sé más o menos que es lo que se está escribiendo Juan Sebastián me fui de espalda leí cuatro cinco seis cosas de una calidad de escritura que yo dije me de verdad yo me reí me parecía loco entre mi casa porque es muy agradable encontrar encontrar algo que lo haga uno decir Dios mío esto ¿quién lo escribió? y yo no sé nunca supe quién lo escribió porque no nos dice si quiero pasar por la tarea de investigarlos seguramente lo voy a poder hacer no no lo puedo decir ahorita porque no no todavía no me tomé ese tiempo para hacerlo pero pero había una cantidad de cosas que me parecieron maravillosas debo decir que de las que a mí personalmente porque también puedo estar pecando yo pues no no soy el poseedor de la verdad pero de las cosas que a mí me encantaron no ganaron muchas y a dos o tres las descalificaron por un error en una en la entrega de un papel y yo les yo escribí una un correo diciéndoles es tan difícil si ustedes supieran después de los años que llevo yo participando en proyectos de lo difícil que es encontrar una comedia que haga reír y la vamos a descalificar porque el quien pasó la propuesta no se acordó que no podía poner su nombre eso fue alguien que puso el nombre del director que no se podía que me parece un crimen sí bueno pero claro y también tiene razón el ministerio o sea la gente tiene por qué van a pagar justos por pecadores por qué los que sí pusieron atención y sí cumplieron con los parámetros bueno pero denles una segunda oportunidad una cosa conéctenlo con alguien que le produzca su vaina somos muy fríos muy burocráticos muy pragmáticos muy esto es lo que es y esto entonces pues ya como aterrizando la reflexión creo que 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 es muy importante generar el vehículo para encontrar el talento esto es lo que me da miedo que no sé si lo estamos teniendo si uno tiene si uno vive en bueno el ejemplo obvio es Estados Unidos entonces uno vive en el estado de la Florida entonces en el barrio hay una cancha de fútbol y los niños que juegan fútbol en el barrio van a una cosa que es como de la ciudad y el de la ciudad va al regional o el del county y el del county va al del estado o sea que se escape un muchacho que juega bien fútbol es absolutamente imposible es como nosotros estamos detectando realmente la calidad de los proyectos cuando nuestro mismo público no está siendo educado y entonces se vuelve a morder la cola la gente demanda un cierto tipo de producto porque no conoce nada más y ese producto sigue siendo el parámetro de lo que está bien ya a lo mejor no a lo mejor hay una cantidad de géneros y una cantidad de cosas que son diferentes y que tendríamos que estar en la capacidad de patrocinar yo creo la respuesta concreta a tu pregunta es desde lo público indudable desde lo público y bueno eso es una de ahí se abren muchísimas carpetas porque porque eso ha sido como es más en tu experiencia como era en tu infancia y tu juventud como era la presencia de la educación pública en tu universo eso ese digamos esa ese cubrimiento de la educación pública que creo que hoy en día todavía sigue siendo del 80% eso como era porque mis padres estudiaron en colegios públicos y me dicen que en esa época todo el mundo estudiaba en colegios públicos y que además eran prestigiosísimos y que eran era lo mejor y era un orgullo y yo siento que eso se ha ido perdiendo por muchos motivos sí tenían fama de difíciles tenían fama de ser muy estrictos y la gente que estudiaba en colegios públicos era prestigiosa tenía uno le tenía mucho mucho respeto yo yo desde mi punto de vista de bachiller pues tuve como la la buena o mala fortuna de que mi mamá era profesora era educadora entonces yo yo siempre estudié gratis en los colegios donde ella enseñaba pero sí sí había uno tenía contacto yo iba a estudiar en la nacional y después algo pasó que ah no porque yo pasé en la nacional pero a veterinaria yo me presenté a veterinaria no sé por qué me equivoqué y a biología en los andes y pasé en ambas entonces finalmente pensé no yo no quiero tener un consultorio de animales de perritos ni quiero inseminar entonces me fui para los andes a estudiar biología con un préstamo yo no tenía con qué pagar los andes y ahora y ahora en este mundo en este mundo globalizado cierto porque es que digamos que la buena parte de nuestra carrera fue en un ecosistema donde sí había 30 productoras distintas con las que uno podía trabajar que cada una tenía su característica pero eran dos canales en esa época no había ni ni parabólica ni televisión por cable mucho menos internet y hoy en día tenemos para mí la gran la gran oportunidad de poder toparse uno con series suecas israelíes coreanas hay una cantidad de cosas y hay muchos de nosotros que seguimos pensando en medidas de cuota de pantalla en medidas proteccionistas y hay evidencia digamos sé que Francia es muy fuerte protegiendo su patrimonio cultural y tengo entendido que el portafolio de Netflix en Francia tiene que tener cierto porcentaje que creo que es muy alto de producciones nacionales en este mundo ¿cómo hacemos para competir allén de las fronteras con todos estos contenidos maravillosos cómo ves ese nuevo reto y bueno y tú que ahora además tú estás trabajando por fuera del país en este momento esa es esa es la pregunta que es la pregunta desde el punto de vista de qué lenguaje es el que se habla en esta en este absoluto vértigo de globalización en el que la juventud conoce personajes e identidades que les son absolutamente lejanas espacialmente ya ya la geografía es muy relativa y ni hablar de lo que está pasando a partir de la pandemia cuando uno ya ya no se forma parte de las identidades locales de la misma manera la la producción de de proyectos en español para televisión de cualquier plataforma pasó por un momento que era un vórtex tenebroso desde mi punto de vista tenebroso en el cual se borraron las identidades y a uno no le importaba que padre e hijo tuvieran un acento completamente diferente por ejemplo y una una apariencia y una identidad completamente diferente y había como un código casi que casi que le pasaba a uno lo que le pasa con los con los proyectos doblados y es que uno acepta la voz de quien dobla al actor que que no le sale ni del alma ni de la ni del aparato fónico al actor que lo está diciendo pero uno ya tiene esa esa es un factor de conversión y en un momento dado se adquirió un factor de conversión para saber que era normal que el papá fuera mexicano y la mamá fuera venezolana en una telenovela yo creo que eso se está acabando y a partir de la de la asignación de ciertos presupuestos para proyectos internacionales se está recuperando por ejemplo esa serie que estoy haciendo yo aquí es muy interesante y muy agradable verlo y es que es un grupo de estudiantes que viven en Miami están estudiando allá y se meten en un 30 líos y bueno es un thriller hay un crimen está buenísimo pero lo que es muy bueno la trama lo que es muy bueno es que son de 5 o 6 nacionalidades diferentes declaradas y con una razón para hacerlo que eso está muy bien entonces uno se engancha con la problemática de los mexicanos y con la problemática del chico colombiano y con la problemática del otro y el otro y el protagonista uno de los protagonistas es chileno el protagonista es colombiano pero empieza a aparecer una razón para las identidades porque es que a mí siempre me causó terror ciertas cosas estamos a 17 segundos de la palabra neutro pero ciertas cosas que son que formaron parte de un intento de universalización cuando no hay nada más universal que Dostoyevsky y no hay nada más ruso que Dostoyevsky entonces a mí me causa terror la falta de identidades porque lo que nosotros además en Colombia sabemos hacer es retratar nuestras identidades nosotros hemos vendido nuestras identidades y hemos conquistado muchísimo la gente hoy en día sabe exactamente cómo habla un colombiano en los años en el comienzo del 2000 cuando uno decía que yo yo quiero que este personaje sea colombiano le decían estás loco tiene que la demografía de Estados Unidos es mexicana y esto obedece a ese famoso neutro obedece a eso entonces a la pregunta nuevamente a mí me da miedo me dan miedo los TLC me dan miedo los los qué es lo que en esto por eso me encantan las series de época porque son parece ser que a medida que uno va parece ser no claramente y por obvias razones de globalización a medida que uno avanza voy a decir avanza hacia atrás porque me gusta el término se encuentra que cada identidad es más fuerte porque cada vez las ciudades estaban más lejos unas de otras entonces no sé bien qué va a pasar supongo que va a pasar lo que nosotros por ejemplo en mi época y en la tuya un poco también empieza a aparecer el tema de las distopías eso es muy interesante porque hoy en día todas las series son distópicas lo que pasa es que la distancia no entre la verdad y la digamos que entre la la normalidad la supuesta normalidad y la distopía o el obstáculo que hay entre la una y la otra cada vez es más difuso porque cada vez nosotros vivimos realidades más absurdas pero que están a la vuelta de la esquina esa serie Black Mirror por ejemplo tiene tiene una cosa acertadísima y es que está puesta en el tiempo perfecto porque suficientemente futuro para que a uno le parezca sorprendente y sobrecogedor que por ejemplo yo pueda decirte a ti a ti te gustaba la chica que de la panadería donde íbamos a jugar fútbol no ni loco yo no venga y verá le ruedo su memoria en un monitor en la sala entonces eso nos da escalofrío pero al mismo tiempo nos da el siguiente escalofrío es porque ni siquiera sabemos si eso ya existe es factible que haya abejas en este lado sí pequeñitos androides y ahí me das papaya para hacer un cambio de tema pero de una cosa que quiero hablar contigo y en esto quiero quiero subrayar que quiero ser lo más lo más científico entre comillas para tratar este tema porque se ha vuelto un tema delicadísimo y es un y es un tema que que claramente tiene unas aristas que en las cuales hay unos hay unos argumentos pues muy importantes y hay y hay unas unas injusticias y unas inequidades importantísimas que hay que que hay que corregir y que hay que corregir ya pero a mí me me preocupa es esta cultura de la cancelación en la que estamos entrando donde uno está viendo varios ejercicios desde derribar monumentos hasta pedir que las novelas de Mark Twain eliminen eliminen palabras que son incorrectas políticamente y que y que bueno estamos vamos a como a hacerle una limpieza a toda nuestra cultura y yo coincido con lo que dice una autora española maravillosa que se llama Irene Vallejo que escribió un libro fantástico que se llama El infinito en un junco que es la historia de la creación de los libros en el mundo antiguo y es eso ¿no? o sea si borramos si le quitamos a las nuevas generaciones esa evidencia de los salvajes y de los injustos y de los violentos que éramos no los vamos a proteger de esa violencia y de esa injusticia sino que al contrario los vamos a volver más vulnerables y que y que es importante poder reconocer de dónde venimos para que para que además también nos sintamos orgullosos de lo que hemos logrado ¿cierto? si yo creo que no en ningún momento de la historia ha habido tanta gente preocupada por el medio ambiente y preocupada por las minorías y preocupada por la equidad pero no sé si en ese aspecto estamos cometiendo un grave error ¿cómo lo ves tú? Wow esa es una pregunta brutal y y para mí tiene que ver con algo que está pasando que a mí me escalofría y voy a empezar por Colombia para después porque porque lo veo patente en Colombia y es el asunto de la comunicación el asunto del diálogo el asunto de cómo entendernos el asunto de cómo inteligir la palabra inteligir desde el punto de vista de comprender y y y discernir lo que es conveniente y lo que no o lo que nos parece conveniente para llevarlo a cabo perdón para 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 llevarlo hacia la gente que está confrontándonos en un diálogo diálogo del cual tendría que salir una civilización mejor verdad y es y es un tema ético también nosotros en Colombia es tal nuestra tradición de violencia que somos automáticamente cáusticos entonces ante cualquier palabra si yo no puedo decir no proponga una idea tan marica porque entonces ahí ya me metí con una cosa que tiene una connotación que a la cual se le puede sacar el kilometraje que tú quieras la respuesta es que no hay salvación porque porque la salvación no es esa la salvación no es que que todo el tiempo digamos los y las que todo el tiempo digamos frases inclusivas que todo el tiempo estemos preocupados por la discriminación y por la a mí me parece que por ejemplo en el humor la la prohibición de ser políticamente incorrecto es gravísima porque uno uno finalmente va a ir a parar a ninguna parte tratando de hacer humor sin poder sin poder generar prototipos sin poderse burlar de alguien así sea momentáneamente para después rescatarlo entonces sí se está se está cayendo en un en una cosa que a mí me parece complicadísima pero creo que se debe a esa necesidad orgánica que está desarrollando la gente de visualizar el error en los demás en el momento en el que se pueda establecer un diálogo te pongo cualquier ejemplo trivial los toros si yo empiezo a hablar acerca de por qué no me parece conveniente que la tauromaquia siga existiendo una típica respuesta es pues si no le gusta no vaya cierto entonces el asunto también un poco es en este momento digamos tú y yo crecimos creo ya dije que no que no tenemos la misma edad pero pero desde ese punto de vista tal vez sí digamos que nosotros crecimos bajo el influjo del concepto del bueno y el mal verdad en las historias había buenos y había malos los malos querían acabar con el orden del mundo y los buenos representados en sus héroes por supuesto querían preservarlo y y ahora creo que estamos viviendo un momento en el que se podría decir desde algunos puntos de vista que se está oficializando la maldad es decir es impresionante como el AMPA tiene estructuras y respaldos inauditos las las empresas privadas contratan mercenarios si se llaman contratistas para que vayan y maten al presidente aquí digamos y eso no tiene una cohesión desde un punto de vista ideológico es un proyecto político que solamente persigue preservar la riqueza o hacer crecer la riqueza que ya se tiene y poseer riqueza está bien digamos que no no es un crimen en sí pero y yo personalmente creo que al final del día hay una parte subjetiva si uno dice la gran pregunta es cuál es el orden del mundo cuál es el nuevo orden del mundo si ya si ya no sabemos cuáles son las identidades vuelvo al tema de las identidades que es un poco lo que tú preguntabas por qué se va a sentir ofendida una persona por una frase que escribió un señor sentado en un río en un bote en el río Mississippi pensando en lo que en ese momento su cerebro histórico pensaba estoy seguro de que no se siente no es tanto que se sienta ofendida como que lo encuentra una oportunidad no es si uno va a dar una vuelta por Twitter entonces cuando cuando vemos que que cualquier medio frase que uno escribe se da la oportunidad para que brinquen 70 personas y hay una habilidad Twittera por ejemplo que es leer lo que uno no ha escrito ¿por qué lo hacen? ¿por qué sacas la conclusión de que yo soy petrista que estoy defendiendo el medio ambiente? ¿qué tiene? ¿cuál es la conexión ahí? que Petro sea el candidato a la presidencia de las elecciones pasadas que mejor entiende el tema del medio ambiente no es culpa mía ni ni va ni es por mi preferencia con él ese es un tema en otra oportunidad vendrá otro tema en el que yo diré Petro tiene huevo y lo digo abiertamente ¿quién es el community un poco humorísticamente ¿quién es el community manager de Petro? ¿quién le maneja el Twitter? a Petro hay que cerrarle el Twitter y dejarlo hablar a él 10 minutos porque es brillantemente inteligente y porque su manera de hablar es de una coherencia exquisita pero de pronto le da por escribir unas cosas y no tiene community manager lo hace él yo creo que a veces tiene prisa o algo así entonces hay que decirle cálmese bueno me fui por ese tema pero digamos finalmente se trata de que vivan la mayor cantidad de personas de la mejor manera posible ¿verdad? y en esa relación hemos confundido la mayor cantidad de personas felices con la mayor cantidad de personas juntos entonces vuelvo a la pregunta ¿cuál es el verdadero orden o cuál es el orden del mundo que hay que preservar? y ahí viene un tema de proporciones y viene un tema de de demografía y es cuando la gente se siente apretada que empieza a tener asfixia el diálogo en el mundo y empieza a atomizarse la confianza yo creo que hoy en día hay un grave tema de confianza nadie cree en nadie nadie entiende el proyecto político de nadie no es que dijiste muchas cosas que me parecen muy interesantes porque por un lado hemos vivido en una digamos un planeta que ha generado unas culturas muy diversas cierto en América en Europa en Asia en África en Oceanía etcétera y son unas culturas que durante el 99,9% de su existencia han sido monarquías dictaduras cierto han sido organizaciones humanas donde ha habido unas élites políticas y económicas que han tomado las decisiones por todos los demás obviamente sabemos que hace dos mil años hubo el nacimiento de la democracia en Grecia y después en Roma una democracia muy particular porque era una democracia que no era universal cierto era solamente para los patricios y bueno pero hoy en día los últimos tres siglos se ha empezado a cambiar la cosa y se han empezado a acabar las monarquías o las monarquías han empezado a volverse más democráticas entonces hoy en día todavía hay monarquías en Inglaterra y en España y en Suecia pero pues son monarquías de decoración porque realmente la política la manejan otras fuerzas y estamos en el momento de la historia en el que hay más democracias que nunca antes cierto y eso debería ser algo positivo y yo creo que yo quiero creer que todo el mundo se mira en el espejo y dice oh que bueno soy cierto y lo que yo pienso y lo que yo siento es como debería ser el mundo y el problema como tú lo decías ahorita el problema está en esos de allá que son que son terribles tú ponías el ejemplo del argumento de si a usted no le gusta la tauromaquia no vaya a toros y se resolvió el problema pero en otros ámbitos usamos el mismo argumento y de pronto nosotros estamos en ese lado y es como si no le gusta la eutanasia fresco no es obligatoria déjeme a mí practicar la eutanasia y usted no la practique y es lo mismo con el aborto o con el matrimonio homosexual o con la adopción homoparental entonces digamos que estamos ante el reto de proponerle a la gente que independientemente de lo que piense o de lo que crea cómo encontrar cómo encontramos una fórmula para poder conversar en la cual podamos encontrar algo que procure el mayor bienestar para ambos lados cierto ahora que tú hablabas de la confianza que coincido coincido totalmente que estamos en una crisis de confianza bárbara viendo esta película maravillosa que se llama Dunkerque y tal vez porque en esa época estaba leyendo a Harari me hacía pensar en una cosa impresionante y decía aquí hay unas personas que están dispuestos a arriesgar su vida para ir a rescatar a otras personas que no conocen que nunca han visto en su vida y que no saben qué calidad de persona sea de pronto el tipo es un ladrón le pega a la mujer es cierto pueden pasar una cantidad de cosas espantosas pero resulta que es mi compatriota entonces yo voy a arriesgar mi vida para salvar a mi compatriota y del mismo modo estoy dispuesto a matar a otra persona que tampoco conozco y que puede ser un tipo fantástico de buen humor buen cocinero que escribe una poesía maravillosa pero lo voy a matar porque pertenece a esa otra ficción y es que no es mi compatriota y eso requiere y eso requiere un nivel de confianza impresionante y como lo dice Harari hoy en día los nacionalismos que están surgiendo hoy en día son muy distintos porque el nacionalismo de hace de hace 70 años era todos los americanos contra los alemanes o contra los soviéticos cierto y hoy en día nuestro nacionalismo es mi nacionalismo es en contra de otro colombiano yo quiero hay un grupo de colombianos con los cuales yo no estoy dispuesto a vivir y que creo que ellos quieren acabar con el país cierto entonces hay unos que dicen que estos van a acabar con la democracia y en cambio los otros también dicen que los primeros van a acabar con la democracia como como podemos como podemos promover un diálogo menos menos neurótico tal vez yo creo que vivimos en un masacote en donde se confunde izquierda y derecha con autoritarismo y pensamiento democrático por ejemplo el otro día había alguien que que hacía sinónimos el socialismo y la democracia por ejemplo decía en un sistema democrático tal 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 y el tipo de lo que está hablando era el socialismo la gente primero que todo porque no se toman el tiempo de analizar y de aprender y de yo creo que nuestro público general no tiene la suficiente iba a decir disciplina pero pero sí en el fondo es un poco disciplina porque un porque un ciudadano tendría que enterarse y cuanto más piensa la gente en lo que la economía neoliberal da como parámetro de persona exitosa como referentes de personas exitosas cada vez piensan menos en lo que deberían estar pensando sin ánimo de ofender y lo agarro como un cualquier ejemplo podría agarrarlo pero digamos cuántas horas al día invierte James Rodríguez o Ronaldo y vuelvo y me disculpo si ofende a alguien mi ejemplo en pensar en la relación con los animales o en el ordenamiento del territorio y los usos del suelo cuando cuando están ellos en un camerino en obviamente no ellos dos pero en un camerino ahí con un compañero sí juegan videojuegos y hablan de lo que yo compré y lo que tú vas a comprar ¿no? entonces la gente está confundiendo es decir tú tú tienes ejemplos para no dar nombres pero bueno ahí están por todas partes de 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 autoritarismo de izquierda de derecha y de los del centro yo no veo tan claramente quiénes son ni siquiera pero digamos que está mucho más cerca Maduro de Bolsonaro claro que Maduro de de Mujica sí o de Petro por usar el ejemplo colombiano también es decir entonces lo que estamos viendo es eso que que es que todo el mundo sabe cómo no se hace pero nadie parece tener la el aplomo para llevar a cabo el diálogo que nos lleve sin la corrupción porque supuestamente está inventado ¿verdad? eso se llama el Congreso pero digamos que el el esa obsesión ese vale todo de de la forma de economía que nos hemos inventado es el que hace que eh habiendo proyectos aparentemente colectivos finalmente son colectivos porque a cada uno de nosotros se nos va a cumplir el interés pero no porque lo estemos realmente visualizando tú tú oyes las frases que que dicen ministros por ejemplo acerca de de temas ambientales eh y tú no lo puedes creer es decir sale un candidato a la presidencia que no importa cómo se llama comiéndose un plato en Buenaventura diciendo disfrutando de la gastronomía de Buenaventura con un plato que tiene y empieza a nombrar todo tiene toyo tiene que es tiburón tiene y y uno dice este tipo primero está hablando está usando la palabra gastronomía a seis cuadras de donde hay gente que no tiene ni siquiera con qué haber desayunado ese día y que con buena suerte va a comer dos dos comidas o una sola en ese día y está haciendo la lista de un menú a seis millas náuticas de donde están explotando el océano ¿me entiendes? no tienen ni idea de qué significa una verdadera convergencia colectiva para poder llevar a cabo un proyecto medianamente sostenible nosotros la mala noticia desde el punto de vista ambiental no es que estamos trabajando en nuestra extinción estamos trabajando en una vida miserable estamos trabajando en cómo seguir y seguir aferrándonos a unas a unas formas de vida que claramente no son satisfactorias pero pero ahí seguimos esta pandemia cuando uno iba cuando uno pensaba que le iban a enseñar al tal lomo sapiens que que la única salida es verdaderamente colectiva hay maravillosos ejemplos hay hay países como Alemania donde Holanda donde se están implementando unas conferencias que que ya están a la vanguardia de lo que realmente tiene que ser el verdadero urbanismo y el verdadero ordenamiento del territorio para nosotros el ordenamiento del territorio inmediatamente significa uy no voy a poder construir mi proyecto es todo lo que nos dice el famoso pot la gente se asusta el pot asusta a la gente a mí a mí no hay nada que más atractivo me parezca que un plan de ordenamiento territorial el uso del suelo va a ser este y este y este y este y nuestras ciudades tienen que obedecer a sus estructuras ecológicas no tienen ni idea quienes nos mandan y quienes implementan un plan de desarrollo porque es que suena 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 arrogante pero es que es después de mucho mirarlo y de mucho estudiarlo verdaderamente cuando uno habla con la gente yo estuve en una en un conversatorio de los candidatos a la presidencia cuando ganó de los de ahora o de hace cuatro años de ahora de los de ahora eran Fajardo Petro Duque en esa época estaba no sé si Humberto de la calle todavía estaba estaban ahí y y yo le dije a las personas que estaban conmigo fuimos a cubrir el evento con un grupo que tenía yo en esa época que se llamaba Sapiens fuimos a cubrir el evento y al salir les dije o Iván Duque es el nuevo Juan Manuel Santos iba a tener que voltearse de una manera increíble o cuando llegue no lo van a dejar hacer lo que quieras porque me llamó la atención su ubicación estaba muy muy ubicado y tenía una claridad enorme frente al tema ambiental frente al tema de ordenamiento del territorio o está mintiendo descaradamente y en este momento ya es tan confuso que uno no sabe pero yo tengo en mi correo una invitación a la firma del acuerdo de Escazón nunca se firmó entonces o mintió premeditadamente o es como si lo invitan a uno al bautizo de un niño y después lo deja tirado en la 30 pero otra vez pero vuelvo entonces al mismo ejercicio y es cualquiera que sea la fórmula que encontremos para para el futuro mediano y corto plazo de este país debe ser una fórmula que pues ojalá satisfaga a todo el mundo cierto y aquí estamos o por lo menos a la mayor cantidad de personas y aquí estamos hablando de de términos donde yo creo que también hay una hay un tratamiento muy maniqueo de la conversación porque porque entonces cuando yo veo no sé cuando cuando alguien dice Santos comunista yo digo que entiendes por comunista porque si si tu definición de comunista es todo el que no piense como yo entonces ah bueno si listo entonces Santos comunista pero no podemos no podemos pretender ponernos de acuerdo en un mundo donde cada palabra tenga un significado distinto para cada individuo porque todo lo que hemos construido o sea la posibilidad que tenemos tú y yo de tener esta conversación está basada en el supuesto de que de que utilizamos unas palabras con un significado cierto y que obviamente obviamente eso es dinámico y y que una palabra puede significar cosas distintas en el tiempo o en el espacio pero pero antes de antes de antes de podernos sentar a conversar de cualquier tema tenemos que decir bueno qué quiere decir esto entonces cuando los otros dicen es que el socialismo tal cosa dice pero venga todos los países de Europa tienen un sistema socialista donde donde el Estado conserva el monopolio de la educación de la salud y en muchos casos del transporte y ahí hay una regulación del mercado y sin embargo hay propiedad privada y ahí y hay libertad de mercado y hay libertad de ideas y esos países que digamos que son los que a los que muchas personas podrían acusar de ser los líderes del neoliberalismo pero al mismo tiempo son los que están teniendo estas conferencias maravillosas que tú hablas del medio ambiente y son ellos los que a través de la ciencia nos han dicho chicos la estamos embarrando con el plástico esto nos está generando daño y son y son esos países también los que dicen después de 2030 no se podrá vender aquí ni un solo carro a gasolina entonces digamos que la yo lo que noto es que la conversación es mucho más más compleja de como lo siento en las conversaciones cotidianas y creo que lo primero que deberíamos hacer es poder definir esos esos términos cierto ahorita decías que no no ubicas el centro y para mí eso es una preocupación permanente porque yo siento que nos peleamos mucho por izquierda y por derecha pero cuando uno oye los argumentos realmente la gente está hablando de corrupción está hablando el tuyo es corrupto y el tuyo roba acá pero no estamos hablando de ideología no estamos hablando de todo debe ser público todo debe ser privado puede haber un sistema mixto donde haya educación privada y educación pública puede haber un sistema mixto donde haya salud pública y salud privada hay que prohibir esto o lo otro como podemos ponernos de acuerdo no deberíamos empezar por ponernos de acuerdo en la definición de los términos claro yo pienso que lo primero que hay que desmontar es esa narrativa de que decías tú de que es comunismo hay hay claramente un sector a quien le conviene el miedo y que funciona con base en el miedo y entonces este miedo para tú dices santos comunista y Venezuela socialismo no nada que ver una cosa es un modo de producción y otra cosa es esta cosa autoritaria además con 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 el manejo de capitales que hay en Venezuela de dónde va a salir que ese es el parámetro para para pensar que eso es izquierda comunista mamerto entonces esa narrativa es importantísimo desmontarla ellos están están basados en 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 una en un sector de población que a mí me impresiona y son gente que si tú les entregas si tú y yo estamos en un en un diálogo cordial e inteligente y preparado desde el punto de vista de lo que nos corresponda a cada cual discutir qué sé yo en el congreso y yo te muestro a ti el macho y la hembra de un de un enchufe y una extensión ¿cómo se llama eso? el enchufe del televisor y la extensión para ponerlo allá y te la muestro así tú me dices ah ya entendí a estos hay que mostrarles la vaina enchufada y y al y al otro y el y el es decir el efecto ya del otro electrocutado al otro lado para que se enteren de que va a haber un cambio climático porque no conocen el concepto del principio de precaución no conocen lo que es hay que hay que llegar ya a demostrar la no sé cómo explicarte eso hay cosas que esta niña que va a ser la presidente del consejo que el papá mató a una persona el hermano de la cámara de la cámara representante de la cámara va a estar si que dije yo al consejo esta chica que va a ser la 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 presidente de la cámara no hay delitos de sangre claro como decía no me acuerdo quién dijo eso eh tengo que acordarme me ahorraría no pues José Obdulio dijo José Obdulio que él no tenía la culpa de ser primo de Pablo Escobar que aquí no había delitos de sangre claro no los hay pero pero cuando tú ves todo este para no regarme en el tema pero todo este imperio de estos pilotos de los aviones que finalmente después de un trámite político les dan estos viajes humanitarios y al viaje humanitario le aparece que aparece un avión incautado en Providencia y esta chica tiene 70 fotos con con esta gente que andaban además el presidente también que fue el que gestó mucho también ese ese asunto de de hacer los viajes humanitarios es decir es que estoy un poco atropellado pero es para no contar toda la historia larguísima pero uno dice una persona que está sumida en esa atmósfera a lo que voy es esto no es que le sea prohibido ser la presidente de la cámara es que tendría que haber un pudor por parte del centro democrático antes de ponerla ahí es que tendría que haber un pudor antes de regar glifosato es que tendría que haber un pudor antes de enorgullecerse de ser los primeros patrocinadores de la ganadería extensiva que es la primera fuente de deforestación ¿cierto? entonces ese idioma y esa narrativa de la cual ese tema del sí y el no es muy eso es no poder llevar a cabo un pensamiento esencial y torpedear los acuerdos de paz cuando es la única oportunidad que ha tenido en la historia iba a decir reciente en la historia Colombia para más o menos encontrar la llegada pero se trata de eso que te decía antes de poder decir yo sé cómo no es entonces se resuelve que el no que ganó que entre otras cosas no ganó no ganó la abstención eso tampoco lo tienen en cuenta fue súper bueno y numéricamente es verdad claro ganó la apatía pero además ellos desconocen que cuando están diciendo es que uno no le puede dar una curula a un violador reclutador de menores es que la guerra no la ganó nadie la única manera de imponer condiciones es que se hubiese ganado ese proceso y lo que se hizo fue una negociación ¿me explico? sí cuando tú ganaste la guerra tú puedes imponer condiciones a tus como los quieras llamar prisioneros de guerra no sé cómo se llamaría en ese caso pero cuando cuando aparece toda esta narrativa que le hace ver a a a sus adeptos que el proceso de paz no sirve es porque es cuando uno tiene que preguntarse quién es el que está detrás y quiénes son el gancho ciego porque los únicos que caen son unos mandos medios que se han comido un cuento de que algún día van a ser como ellos no tan poderosos nunca lo van a ser y les gusta no ser tan poderosos pero van a ser casi y es importante el casi tan ricos pero Víctor todo esto no viene porque es que en una charla deliciosa también con Mauricio García Villegas él él tiene una él tiene una hipótesis que me pareció muy interesante y es nosotros siempre hemos tenido ese mito de que nosotros somos así porque es que a nosotros nos conquistaron los peores españoles de ese momento ¿cierto? gente sacada de las cárceles etcétera etcétera entonces que ese es un ese es un pecado original con el que cargamos todos y que no hemos podido tener la sabiduría de tomar las riendas y separarnos y separarnos de esa historia pero él tiene otra otra hipótesis y él él habla de cómo era la idiosincrasia de esa España clásica y que y que esa es la cultura con que con que se fundó se fundaron todos estos países de Latinoamérica y yo creo que en Colombia es particularmente fuerte donde tenemos un cerebro que hace leyes y que hace unas leyes para unos seres humanos perfectos para unos ángeles ¿cierto? y son unas normas que nadie quiere cumplir y nadie las cumple y tenemos otras normas que son las las que aplicamos cotidianamente y que y que tienen otra forma de ver la vida ¿cierto? entonces yo digo a los que a los que manejamos en Colombia hay una norma que que no la enseñan en ninguna escuela no está escrita en ningún lado no la no la hace cumplir ningún policía pero la tenemos todos los colombianos y es que cuando estamos manejando la norma es nadie deja pasar a nadie ¿cierto? a uno a uno le toca a uno le toca votarse encima ¿y cuál es el cuál es el el producto de esa fórmula? es que todo el mundo vive iracundo porque nadie deja pasar a nadie pero de eso no conversamos y hacemos unas normas ponemos el límite de 30 kilómetros por hora en la circunvalar eso no no lo cumple nadie ponen prohibido parquear en todas partes todo el mundo parquea en todas partes entonces no tenemos un problema cultural sistemático la gente se cuela en Transmilenio el vendedor ambulante invade el andén cualquier persona que tiene escoltas hace lo que se le da la gana todos declaramos que vendemos nuestros inmuebles por valores mucho menores de lo que realmente los vendemos para evadir impuestos bueno tenemos toda una cultura del atajo y de la trampa al punto que que la marca la marca país la verdadera marca país y es que cuando uno habla de una colombianada uno está hablando de algo ridículo o de algo tramposo no no como como digamos lo que estamos viviendo no es el producto natural de tratarnos de esa manera si el colombiano parece tener una una ley que es que no les interesa llegar antes sino pasar primero así todos lleguemos más tarde es 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 una cosa que es como inherente también a la sensación de debilidad por cumplir las normas si yo cumplo las cosas yo soy soy o estúpido o débil y uno lo ve en las en las en las conversaciones sobre negocios con los amigos yo me acuerdo cuando yo hablaba con mis amigos que estudiaban administración de empresas y tal y estaba montando un negocio y y en general el orgullo era tumbar al otro ¿no? un negocio no es bueno si uno no si es bueno para las dos partes entonces nuestras y lo otro es que tenemos un tema idiomático que yo no sé si eso eso también se me acaba de ocurrir que puede ser interesante preguntárselo a Daniel San Pedro Pizano por ejemplo alguien que a un académico y es y que conoce la historia que conoce el periodismo investigativo si tiene algo que ver la herencia española de la cual tú hablabas con esa retórica en el idioma y al mismo tiempo con la trampa son dos cosas que se suman y generan que nuestra normativa por ejemplo que tú decías yo lo conozco en el tema ambiental por ejemplo nuestra constitución es maravillosa se llamó la constitución verde en algún momento en el tema ambiental todo está escrito pero la mitad de las normas son como una receta de cocina son tienen un tema semántico como se llame de construcción idiomática que son como si tú me dices quiero hacer una comida deliciosa para mi jefe que viene esta tarde y yo te digo sí tiene que darle una entrada que lo cautive un plato fuerte que lo fascine y un postre que lo ponga feliz eso no es una receta yo tengo que decir las tazas de harina las de azúcar el aceite de oliva o de girasol o de lo que sea y la otra mitad porque lo digo es porque dice promulgar por el buen cuidado del medio ambiente en los casos en que no ni siquiera en los casos sin que nada sino y proteger los recursos eso no quiere decir nada quiere tanto que no quiere decir nada y la otra mitad son cosas para las cuales no tenemos capacidad de control y vigilancia el otro día hablaban de la cadena perpetua el otro día no todos los días oye una cadena perpetua para los abusadores sexuales yo estoy completamente de acuerdo el problema es que a ellos no les importa cuánto vale pasarse un semáforo en rojo preguntemos a cualquier persona que pase conduciendo por la calle nadie sabe cuál es la pena porque no les interesa si a uno lo agarran 16 veces pasándose el semáforo bueno no serían 16 tres veces pasándose un semáforo y uno tuviera que pagar la suma la siguiente vez ya tiene clarísimo primero que todo cuánto vale y segundo que pues el valor que le costó porque nosotros tenemos por ejemplo el tema del tráfico de fauna todos los días oye uno hablar y para qué hablamos ya de los casos en los cuales la preclusión de una cantidad de procesos que la historia está llena de asesinos que se murieron de viejos o que se están muriendo de viejos sin que nadie les haya puesto la mano encima ¿qué harías tú en tu dictadura? ¿cómo cambiamos esto? porque pues claramente esto no nos está dando buenos resultados e incluso en muchos casos no le da buenos resultados ni siquiera a aquellos que se salieron con la suya porque va a haber otro más vivo que se le va a atravesar en el camino entonces esto o sea tú como como ciudadano como como padre de familia como vecino ¿cómo manejamos este chicharrón? la verdad el camino a la verdad que es la educación el impedimento de obstáculos hacia la educación hacia la verdadera educación y hacia la verdad es decir hay que fortalecer la academia vuelvo a insistir en la educación pública pero pero desde todo punto de vista revisaría muchísimo cuáles son los verdaderos parámetros la conexión directa entre y aquí parece que es que yo supiera mucho no estamos charlando entre amigos y yo me tomo un whisky si me da la gana y digo tres o cuatro cosas pero a mí me impresiona la cantidad de educación que a los niños les dan en el colegio que no tiene una aplicabilidad para un mundo sostenible está muy bien el conocimiento en muchísimas áreas pero por ejemplo en el tema de la alimentación yo creo que un bachillerato agrícola que se lleva a cabo en muchos colegios además públicos de los de los territorios colombianos en las regiones son una maravilla y yo puedo tener una discusión sobre si tú debes por ejemplo comer carne o no con un muchacho que ha matado una ternera la ha desollado la ha destrezado y la ha cocinado pero no voy a tener esa conversación con un chico que le llega el plato servido y no tiene ni idea de dónde viene un pedazo de carne a ese sí le digo mira es mejor si eres vegano porque es que el mundo se está asfixiando en la ganadería o en nuestra costumbre de ingerir carne pero la de dónde proviene la limitación del planeta y aquí te estoy hablando de Holanda Holanda ese es el centro del mundo en la implementación del concepto ellos lo llaman el concepto del donut o algo así de la rosquilla y es que puede que puede que la economía crezca pero no puede crecer más allá de un siguiente círculo es un tema de círculos concéntricos de un siguiente círculo que es las limitaciones del planeta el planeta no es eterno y aquí nos metemos por un camino bastante espinocito que es el de la demografía dos temas muy espinosos son la demografía porque cada vez que uno dice cuando le dicen a uno por ejemplo hablando de temas locales como la reserva Vanderhamen no es que Bogotá tiene que seguir creciendo porque es que Bogotá está creciendo y en el año dos mil tales va a haber tal cantidad no no puede seguir creciendo hasta Tunja Bogotá no puede llegar hasta Tunja porque en algún momento dado va a haber que tener una responsabilidad frente al mundo en el asunto demográfico pero es muy peligroso hablar de eso sin citar o suscitar pensamientos de que uno es fascista y el otro tema es el de la religión es una ¿qué con la religión? no pues que que en el instante en el que yo tengo permitido creer ¿cuál es la explicación de cómo funciona el mundo y el universo dejando permear lo que me gusta me estoy alejando de la verdad? primero y segundo el momento en el que aparece una cosa yo no creo en las dictaduras en ninguna ¿verdad? y pues uno no le puede preguntar por ejemplo a un eso son en general las religiones abránicas pero sobre todo la religión católica nadie ha votado por un papa nadie nadie le ha dicho si le parece chévere pues votan votan los del conclave que son pues es como como se han manejado pues claro y que son hombres todos nadie 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 le ha dicho que le parece el sagrado femenino los judíos tienen una actitud interesantísima y es que siendo machistas como nadie en su shabbat por ejemplo tiene una oración larguísima a la mujer y en ese momento uno en el momento en que enaltece tanto a la mujer vuelve y se puede preguntar si lo que está haciendo más bien es deprimirla pero es muy muy interesante eso pero eso es como anécdota pero digamos que desde el punto de vista de cómo yo me explico el mundo hacerlo a través de algo que tiene afinidad con mi pensamiento es una garantía de que te estás alejando de la verdad pero entonces hay el argumento que te van a decir es que la verdad absoluta no existe que tú tienes tu verdad que yo tengo mi verdad y yo creo que una vez más es una confusión de términos yo creo que hay que cambiar esa verdad por opinión o por creencia pero yo sí creo que lo que es verdad es verdad desde todo punto de vista o si no no es verdad y la prueba y la prueba de que hay una verdad o hay verdades que se van revelando verdades parciales es que no creo que sea fácil encontrar un católico creyente e inteligente ilustrado que crea en el génesis la mayoría te van a decir que es una metáfora simbólica claro y que es una alegoría que uno tiene que saber interpretar porque a medida que la ciencia va trayendo el conocimiento el mito va corriendo su línea yo lo siento y aquí hay que tener mucho respeto pero digamos yo lo siento como pequeñas patadas de ahogado cuando yo digo no la evolución si existe Dios no creó un Adán una Eva como está concebido pero Dios si es el autor y diseñador de la evolución ahí me parece que lo que pasa es que hay un temor a abandonar el concepto que eso es lo que se conoce como diseño inteligente claro hay un libro hay un libro a los que les interesa este tema hay un libro maravilloso de un filósofo norteamericano que se llama Daniel Dennett y el libro se llama Breaking the Spell rompiendo el hechizo y es un estudio antropológico de todas las religiones incluso desde cómo surgieron con nuestros ancestros desde las cavernas y es un análisis absolutamente maravilloso que yo le sugiero como lectura a los creyentes y a los no creyentes porque igual que lo propone también Harari es revisemos revisemos todo pongamos todo bajo el microscopio que si es verdad pues lo vamos a reafirmar y si no es verdad ¿por qué deberíamos querer seguir creyendo en algo que evidentemente no cuaja? y yo sé que eso es pero también te pregunto eso porque esos temas son profundamente delicados y son y pues son de los ámbitos más íntimos de todas las personas y cómo cómo puede proponer uno una conversación sin que sin que el otro se sienta ofendido que es algo que 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 yo he encontrado y porque además el ánimo el ánimo no es de ofender el ánimo es de venga miremos esto dame tus argumentos yo te doy mis argumentos comparemos yo estoy dispuesto a a someterme a la evidencia que además aquí pues entramos también en otras otros temas que hemos compartido como como la todo este pensamiento mágico alrededor de una cantidad de remedios milagrosos para el COVID de los cuales nuestros interlocutores no no presentan ninguna evidencia y siempre caen en unos en unas falacias circulares pero como como podemos plantear esa conversación de una manera amorosa y que que no se sientan ofendidos a través de la semiología a través de lo que es la observación y el conocimiento digamos que el momento en el que uno es tiene que acudir a argumentos como es que usted pretende que todo se explique hay una cosa antes de que se me olvide y voy a ir a parar a lo que quiero decir a partir de esto si me devuelvo un poquito y es un concepto que tú acabas una frase que tú dijiste que es usted tiene su verdad yo tengo la mía pero no es equilibrado cuando cuando la discusión es sobre la existencia de Dios por ejemplo no es equilibrado decir pues usted cree que sí yo creo que no y partimos de ceros eso semiológicamente no es es una falacia porque quien propone la existencia de algo si tenemos un cajón vacío en un mueble y yo tomo la iniciativa de decirte por base no debe haber nada en ese cajón ¿sí? siendo el cajón el universo digamos algo que tenemos enfrente y no es un cajón que alguien fabricó seguramente lo hicieron para meter algo entonces no entremos en ese digamos hay un espacio ahí si yo sugiero que en ese espacio hay algo la carga de la prueba la tengo yo un creyente no me puede decir a mí tú tienes que demostrar que Dios no existe demostrar la inexistencia de algo es una falacia epistemológica ¿verdad? es una falacia del conocimiento yo no puedo decirte que el ratón Pérez no existe no te lo puedo demostrar pero puedo llegar a la conclusión después de ver que un que a un niño le ofrecen el ratón Pérez al otro le ofrecen qué sé yo qué otras entidades que traen regalos y esas cosas porque es más complicado pero digamos hay un momento que tú tienes que decirle no mira no era así era así pero no pero no hay uno no puede ni fundar un movimiento que 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 se llame digamos pero pero uno sí puede fundamentarse en ver que la probabilidad es casi innegable y ser atero ¿si me entiendes? si tú me dices yo vivo en la calle de los Arrayanes yo miro en el mapa donde queda la calle de los Arrayanes la ubico guardo el mapa me voy caminando de memoria y llego a una esquina donde hay un árbol que me impide ver el aviso pero yo veo que dice AR y al final dice Llanes ¿cuál es la pinche probabilidad de que ahí no diga Arrayanes? ¿entiendes? después de ver que un niño le traen dinero a cambio de sus dientes el ratón Pérez yo estoy seguro de que no existe el ratón Pérez ese libro que tú citas habla de la forma como se estructura el pensamiento y la evolución del pensamiento entonces yo sí respeto a la gente que claramente ha llegado a través de estudio y razonamiento a saber cómo se inventó por ejemplo la astrología y a mí me parece que yo no voy a estar en igualdad de condiciones ni lo considero equilibrado y si me quieren decir arrogante díganmelo si yo le digo a una persona oye no puedes poner en práctica una carta astral a estas alturas de la civilización igual que tengo derecho a sentirme superior a alguien que cree que hay que matar a una persona porque es negra o porque es homosexual yo sí me considero superior a una persona fascista sabes que era un poco lo que yo decía hay un cierto pensamiento yendo un poquito al otro tema también político hay un poco un pensamiento que no son capaces de encontrar como te decía yo el macho y la hembra del enchufe del aborto ilegal rociar con glifosato y reglamentar los narcóticos es que tú no ves los asesinatos que se producen a partir de que a este país lo gobierna el narcotráfico a todo nivel la gente sigue creyendo que los narcóticos los trafica una señora que lleva una bolsita entonces sale alerta aeropuerto y entonces ahí todo el mundo cree que fue que les encontraron ese es el el típico distractor la carnada para mí ver por el otro lado hace tiempo que los narcos no son como los narcos que pintamos en televisión son yukes siempre me he preguntado que si si eso de las mulas es un canal de distribución y se envían toneladas y toneladas cada año de droga a los distintos países del mundo ¿cuántas mulas tiene que haber? tiene que haber pero cientos de miles de mulas sí claro yo lo que creo es que hoy en día no sé exactamente cuál es la proporción las mulas forman parte de esa maravillosa época en que todavía no se conocía pero eso es hace mil años setentas todavía no se conocía la virtud de el margen que deja la cocaína el hidrato de cocaína comparado con la hoja de coca entonces ese maravilloso negocio empezó a ser una explosión de cómo la metemos venga en un cargamento de flores haga estatuillas cómase unas bolitas etcétera 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 todo eso formó parte en un momento dado sí de una forma de meter pero hace muchos años que la cocaína entra a Estados Unidos en una caja que dice Colombian Cocaine este lado arriba y lo de lo de Haití tiene toda la relación con eso tú tú estás a favor de la legalización sí total no es que la legalización es bien diferente ojo porque esto es muy importante cuando uno dice legalización sonaría a listo pase las líneas en todas partes y vamos a liberar esta vaina para que uno pueda ir al mediodía a un restaurante a consumir cocaína es una reglamentación es una regulación igualito que tú ves que en una botella de whisky porque el trago hay mucha más gente que le pega a su mujer o que asesina a su hermano borracha que que consumiendo cualquier otra sustancia las cárceles están mucho más llenas de alcohol bueno eso ya es otro fenómeno pero entonces igual que tú pones en un paquete de cigarrillos una advertencia en una caja de trago una advertencia no puedes poner cierta cierta publicidad en ciertas horas en televisión no se puede consumir ni siquiera se puede tú puedes tener un cigarrillo una mano pero no puedes fumarlo etcétera etcétera esto tiene una regulación que va a llevar a que primero que todo a que no haya tanta gente a quien le convenga que sea ilegal ese es el principio de la guerra el principio de tráfico de otras cosas como armas ¿no? entonces desde luego que en el momento en que existe una reglamentación la cosa adquiere unas proporciones o por lo menos mira te lo voy a poner en el peor de los casos en el más tímido de los casos será un segundo intento frente a algo que rotundamente fracasó la guerra contra las drogas fracasó y ha fracasado edición tras edición mientras hay experiencias como las de Portugal que es muy interesante donde se despenalizó todo consumo y todo ese esfuerzo se ha conducido hacia la prevención y hacia el tratamiento de las adicciones porque yo creo que esa es también una de las confusiones de términos muy comunes entre nosotros y es que creemos que todo consumidor es un adicto cosa que que no funciona es simplemente quitar droga y poner otra palabra ahí es como todo el que come helado es diabético todo el que se toma una cerveza es alcohólico no funciona no todos los que consumen droga son adictos entonces no digamos y además que la adicción la adicción además yo creo que ya tenemos claro que la adicción es una enfermedad y pues castigar una enfermedad me parece algo tremendamente inhumano porque lo que necesita una enfermedad es un tratamiento claro y hay otra confusión idiomática tremenda que es entre coca y cocaína y entre campesino o productor y traficante los quienes están llamados a la estigmatización y a ser delincuentes son los campesinos que tienen cero panorama más que cultivarla y cocinarla ¿no? mientras andan rampantes lo que decíamos antes los que están pagando las consecuencias son los que están en el sándwich de la mitad que se comieron en el puesto hay otro libro maravilloso que es un libro de Wade Davis que se llama Un Río o El Río les pusieron en español en la traducción de Nicolás Suescún se llama El Río y ahí él me hizo caer en cuenta de algo que debería ser una verdad de perogrullo y es que en América Latina desde la Sierra Nevada hasta el sur de Bolivia hay una gran diversidad de culturas que llevan consumiendo hoja de coca durante siglos todos los días y ahí uno no oye que esas culturas sean adictas y que sus vidas estén destrozadas y que se estén muriendo es parte de su cultura y además que ahí hay una oportunidad enorme de cuáles son los valores nutritivos y energéticos de esa hoja que la hace tan preciada para tantas culturas en esta parte del planeta y que nosotros hemos venido desaprovechando durante décadas uno siempre tiene que preguntarse a quién le conviene y esa es la esa es la otra falta de correspondencia de lo que tú dices entre el consumidor pero además hay una enorme paradoja ahí y es que los consumidores están estigmatizados todos son drogadictos pero los planes de atacar el consumo son bien tímidos ahora ahora hay un poco más pero digamos establecer que 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 Colombia es es la fuente del cáncer del narcotráfico porque la produce pero toda la compra pues no no bueno eso ya lo habla todo el mundo todos los días y se conoce eso ahora pero pero pues no sobra repetirlo entonces pues ese es es un poco yo tengo la convicción de que la guerra de que nuestra guerra es es por los recursos es una guerra ambiental es una guerra por el espacio en el por el metro cuadrado de tierra hay un libro de Conrad Donets que se llamaba como los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada que empieza reflexionando sobre eso y empieza reflexionando como la especie humana pasó de ser una especie gregaria y solidaria luchando contra los peligros que vienen de afuera a ser una especie que pelea intra específicamente porque el metro cuadrado de espacio vital para cada uno se va se va asfixiando lo lo va asfixiando y entonces uno empieza a pasar por encima del medio ambiente de los demás animales o de su madre por ese vale todo del principio de la economía que hemos inventado y que es lo que hace un poco cerrando los temas lo que hace que hoy en día ya no exista confianza en nadie y entonces dice que a partir de un cierto momento se ha dejado de poseer esa visión y esto lo escriben en el año 70 lo puso porque si había alguien iluminado era ese señor que ni siquiera era su oficio no era ser sociólogo pero como como médico y como fisiólogo del comportamiento como etólogo etólogo sí el más avanzado sociólogo en cuando venía al asunto de olfatearse hacia donde iba la humanidad su libro sobre la agresión es una cosa salvaje es un replanteamiento de de toda la corriente freudiana de eros y tánatos y dice que el instinto de agresión muy lejos de ser un instinto de destrucción es uno de los pilares de la de la digamos de la prosperidad de una especie el instinto de agresión bien entendido desde el punto de vista natural es algo que le tiene que dar a uno una una claridad de cómo funciona el ser humano y por ahí hay una cosa de Sam Harris interesantísima acerca de cómo está tabulada la genética del comportamiento justamente para entender un poco ese ese quiénes somos que tú decías que si es que venimos de lo de la escoria española que eran condenados a muerte que no tenían nada que perder y fueron allá a tratar de ordenar ese territorio yo me acuerdo que mi mamá mi mamá era española y alguien le dijo un día pero ella llegó a Colombia con la guerra civil española y alguien le dijo un día mire este es el desastre que hicieron aquí sus antepasados y mi mamá le dijo no los suyos yo soy la primera persona de mi familia que llega a América y entonces yo creo que es el sapiens lo que pasa es que o hay gente que tienen un poco más de neardental que es lo que dice lo que dice justamente es que los neardentales no es que haya pruebas claras pero si coincide en el tiempo la desaparición de algunas cosas con el acceso del homo sapiens a la megafauna norteamérica a la megafauna de Australia y los neardentales que eran ingenuos eran gente que no tenía la malicia y a lo mejor como la diferencia entre los chimpancés y los bonobos por ejemplo los bonobos son altruistas tienen una estructura genética comportamental altruista mientras los chimpancés son súper agresivos los chimpancés son sí son mucho más mucho más drásticos cuando viene el tema de sí de controlar la la influencia genética por ejemplo de otro macho matan a los bebés y a veces cuando tienen cuando la situación de alimentación está complicada cometen autofagia ¿cómo se llama eso? comerse en su propia especie entonces así los bonobos son tienen un temperamento altruista bueno eso biológicamente hay de todo en el mundo de los animales pero el sapiens tiene esa mezcla explosiva entre ser tremendamente creativo esa creatividad pero es una creatividad práctica en el momento en el momento en que en que yo te digo a ti te describo un proyecto tú ya me entendiste y ya lo fabricamos y esa es la velocidad que ha excedido la capacidad de resiliencia de la naturaleza mientras crecía las la la el olfato del zorro crecía el oído del conejo ¿cierto? y entonces se va equilibrando la cosa nosotros excedimos darle ese cerebro al sapiens en ese momento comparado por ejemplo con el erectus que pobló la tierra casi dos millones de años sin destrozar las estructuras ecológicas por lo menos sin cambiarlas tan drásticamente entregarle ese cerebro al sapiens era como darle una botella de whisky y un macerati a un niño de 12 años entonces y ese cerebro viene con la capacidad de inventar entidades que no existen como hadas ratones peres y dioses oye pues bueno vamos a cerrar esta esta primera charla porque porque nos quedan muchos temas en la carpeta y y quiero pedirte como es tradición en nuestro programa una una recomendación literaria que a ti que te gustaría que la gente estuviera leyendo en este momento uy yo yo bueno yo soy muy malo para la ficción entonces voy a recomendar un pero pero tantas cosas a mí el cuento me parece fascinante yo creo que hoy en día uno se salva leyendo cuentos les voy a recomendar a Italo Calvino por ejemplo o Benedetti los latinoamericanos en el tema en el tema de cuento es es una salvación porque uno guarda eso en los afanes que tenemos hoy en día por ahí en un tren o en un bus uno puede leerse una una cosita que que lo deja uno y que se inspire y y voy a recomendar ese libro que se llama sobre la agresión de Conrad Lawrence de Conrad Lawrence perfecto buenísimo muy bienvenido muy bienvenido es un tesoro de verdad ese libro pues Víctor muchas gracias sabía sabía que que esto nos iba a dejar con ganas de más y y espero que que se repita muy pronto muchas gracias por por aceptar esta invitación al contrario muchas gracias por la invitación y que refresco poder hablar eso que echábamos o que decíamos los dos echar de menos y es un diálogo en el acuerdo o en el desacuerdo pero a partir del amor y a partir de la objetividad y la inteligencia muchas gracias de verdad muchas gracias gracias